Incluso años después de su estreno, en 2015, Intensamente sigue siendo una de las creaciones animadas más brillantes e imaginativas de Pixar. Su impacto duradero dice mucho de su éxito. En consecuencia, Pixar ha decidido ampliar esta cautivadora historia, profundizando aún más en el universo de las emociones. Y en este video vamos a hablar de ellas. La primera película de Intensamente seguía el traslado de Riley y su familia a San Francisco, marcando el inicio de un duro viaje. Luchando con este importante trastorno, sus emociones se representaban a través de las simpáticas emociones de su mente. Alegría, tristeza, miedo, asco e ira. Estas emociones intentaron que Riley se adaptara a su nueva realidad desde sus cuarteles generales. Sin embargo, una expulsión accidental de alegre y tristeza del cuartel general desencadenó una salvaje aventura en su búsqueda para encontrar el camino de vuelta. La primera película terminó con un momento de suspenso, sugeriendo más cambios en Riley que podrían causar más altibajos en sus emociones. Un nuevo tráiler nos muestra una nueva emoción. Se trata de la ansiedad. Es realmente lógico porque Riley pasará por la pubertad. Tal y como sugiere su nombre, ansiedad es una sensación nerviosa que llega cargada de maletas. Está súper preocupada por conocer a las otras emociones, especialmente a alegría, y quiere causar una buena impresión. Ansiedad es la primera emoción en la mente de Riley desde que era pequeña, y es la primera que conocemos cuando Riley empieza a crecer. Pero hay algunos signos de interrogación sobre la revelación de esta nueva emoción. Como saben, hubo algunas escenas en la primera película en la que pudimos ver la mente de los padres de Riley. Sin embargo, no había ninguna emoción como ansiedad. Podría ser porque ahora sus padres se libraron de la ansiedad y crecieron aprendiendo que no pueden cambiar nada ni en los pensamientos de los demás. Pero esto también se subdivide en dos grupos. El primero es que solo Riley tendrá ansiedad durante la película. El segundo es que sus padres también tendrán ansiedad. Durante la adolescencia, la ansiedad puede volverse más profunda y prevalente. La adolescencia es una época de cambios significativos físicos, emocionales y sociales, que pueden desencadenar a observar la ansiedad en muchos individuos. Ahora Riley tendrá que sobrevivir con la presión social, la formación de la identidad, el estrés académico, las preocupaciones por la imagen corporal y los cambios hormonales. Si la emoción ansiedad aparece solo en la cabeza de Riley, esto abre una nueva dimensión en la relación entre ella y su familia, porque los padres de Riley no tendrán ansiedad en su organismo. Sí, puede que vaya pasando por la pubertad y haya tenido esos sentimientos, pero no podrán compartir la carga de las nuevas emociones, ya que no les sentirá el mismo nivel de intensidad. Así que eso va a ser confuso con respecto a las emociones de los padres de Riley, pero creo que los padres podrían recibir la ansiedad junto con su hija. La ansiedad de su hija podría desencadenar su ansiedad y traerla de vuelta a ellos, sentirse impotentes ante sus problemas, los retos de comunicación, la empatía y navegar por la adolescencia será un proceso duro para los padres también. Pero si solo Riley tiene estas emociones, significa que este tipo de emociones no son permanentes, sino temporales. Afortunadamente hay un montón de posibles emociones temporales que podríamos ver en las próximas películas. Como saben, también tenemos el póster del tráiler de la segunda película. Alegría, ira, asco, miedo y enfado están sobre la papelera, y dentro de ellos hay cuatro nuevas emociones tratando de revisar el mundo de izquierda a derecha. Son la envidia, la vergüenza, la ansiedad y el aburrimiento. Empezamos con la envidia. Está mirando al exterior con sus ojos tan bonitos, como si le dieran miedo al entorno. Tiene la piel azul claro con ojos azules, con el pelo azul oscuro y pendientes morados. La envidia ocurre cuando alguien quiere algo que el otro tiene, y se siente mal por ello. Se dice que es como sentir dolor cuando ves a otra persona que le va bien con algo que a ti te gustaría tener. La envidia hace a la gente realmente infeliz. Nuevos estudios analizan cuándo ocurre, cuándo la gente lo maneja y si puede hacer que alguien intente ser como la persona de la que tiene envidia. Vergüenza. La vergüenza destaca entre otras emociones. Luce un cuerpo sonrosado y una nariz rosa clara. Lleva auriculares en un tono morado claro y cejas moradas oscuras. La vergüenza o sentirse incómodo es un estado emocional ligado a un malestar de leva intenso. Suele surgir cuando alguien hace algo socialmente inaceptable o mal visto, ya sea presenciando por otros o revelando a ellos. Suele implicar una sensación de pérdida de honor, dignidad u otros ideales de gran valor. Apatía. Tiene el pelo de color añil oscuro con la piel de color añil apagado, la nariz triangular y la manga de color añil púrpura. Esta emoción recuerda mucho al supervillano despreciable Gru, que es el líder de los Minions. La apatía es un estado emocional y a veces psicológico en el que alguien no tiene nada concreto que hacer. Se siente desinteresado e insatisfecho debido a la falta de cosas que le interesen o emocionen. Puede que no le interese lo que le rodea o que día a día el periodo de su vida le parezca aburrido. Parece ser un estado mental particular que disgusta a la gente, es una falta de entusiasmo que les hace desear realmente que algo cambie. Y tiene diversos efectos en el comportamiento, la salud y las interacciones sociales. Estoy un poco decepcionada con la elección de las emociones, porque realmente son innecesariamente muy específicas y hay emociones mejores que podrían explicar mejor el estado de un adolescente. El amor. Por supuesto que necesitaba poner esto aquí, porque enamorarse, experimentar relaciones y explorar el amor durante la adolescencia juega un papel importante. En primer lugar, empieza por comprender las emociones de los demás, aumenta nuestra inteligencia social. Nos descubrimos a nosotros mismos de otra manera. Las experiencias positivas en las relaciones, aunque sean breves o no duren, pueden aumentar la autoestima y la confianza de los adolescentes en las interacciones sociales. Y las relaciones futuras. A eso los llamo a aprender de las experiencias. Así que lo que sospecho es que esta emoción de color rosa del póster es el amor, y parece que es mayor a las otras. La soledad. Esta emoción está muy ligada a la ansiedad, porque uno de los subcontextos de la soledad es el miedo al rechazo. Cuando Rael llega por primera vez a San Francisco, también se sitió un poco sola. Pero esta vez mencionamos no solo el aislamiento social, sino también el emocional. Mudarse a un nuevo colegio, perder amigos o experimentar cambios en los círculos sociales puede desencadenar sentimientos de soledad. Además, los adolescentes pueden sentirse desconectados si perciben que los adultos o los compañeros no entienden sus experiencias, pensamientos o emociones, lo que les lleva a un sentimiento de soledad. Las experiencias individuales como el acoso escolar, los problemas de salud mental o los problemas familiares pueden exacerbar los sentimientos de soledad, ya que los adolescentes pueden sentir que no tienen a nadie en quien confiar o con quien compartir sus problemas. Arrepentimiento. El arrepentimiento es una parte importante de la adolescencia, ya que cometemos muchos errores. Ya se trate de decisiones académicas que no dieron los resultados deseados, de conflictos de amistades o relaciones o de oportunidades perdidas debido a la indecisión o el miedo. Estos casos pueden dar lugar a sentimientos de arrepentimiento. A veces, las acciones impulsivas o el comportamiento impulsado por las emociones fuertes también pueden dar lugar a remordimientos. Aprender de estas experiencias resulta crucial, fomentar la reflexión, la comprensión y el aprendizaje de los errores son lecciones vitales. Los adolescentes se benefician de comprender que cometer errores forma parte del crecimiento y que perdonarse a uno mismo es tan importante como aprender de los pasos en falso. Así que chicos, eso fue todo para la película. ¿También están emocionados como yo? Déjenme saber su opinión sobre esta película de animación de Pixar. ¿Te han gustado las nuevas emociones? No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta al video y comentar tus ideas más abajo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.